MENTIRA 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 Yo nunca he jugado Tu llegaste a jugar esta... Ya? Si Yo no Ay este es bacano loco Este es bueno loco Bueno bueno No Es bueno Yo voy con la Airborne Ahora Yo tengo Airborne MENTIRA Ahí esta uno Ahí hay uno ahí Ah, no. Uy, perdona. Si eso te ha hecho bueno. Lo cogí. Te lo jodí. Chega por aquí. Chega por aquí. Si, voy para ahora. Vamos para acá. Ah, tenía poca vida. Alguien, trae la bola de vuelta. A bomba de inteligencia. Engajando a la aeropuja del enemigo. Vamos, defensa, ponlo juntos. El enemigo tiene la bola. Trae la vuelta. Por aquí. Ahí lo cogiste. A mi nada más se me ocurre hacer eso. Loco. Loco. Por aquí no tienen el Perk como Ghost. Para que no te vean una cosa para arriba. Si, para que ellos lo tiran. ¿Cómo se llama eso aquí? Eh, undercover. Es que ya sacamos. Bueno, es que yo tengo espionaje. ¿Dónde están los enemigos? Ah, lo cogiste. ¿Qué? No están todos. No están todo el mundo. Estoy viendo la bola, Cristian. no me mataron en 15 en 15 eso sin morir a danger yo desgraciado oh 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 Estamos peleando Estamos peleando Javier cuidado, al lado tuyo Javier, mataron a un ato Ahí se esta armando una de pinga Shhhit Ahí se esta armando una de pinga compadre mera que ni tu no te lo imaginas Como eso es heroic Como eso es heroic service Como diablo Yo lo que hice Lo que yo hice hice mejor que eso O tu Si tu hiciste 15 No entiendo como tu ganas Estos killcams ahora Que pasa Hay que por la bola, hay que por la bola Ay Si 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 Aquí yo estoy jugando contigo Yo estoy haciendo bien mejor aquí Ni que hay días de hecho aquí Ni que hay días de hecho para estar aquí Increíble pero si del todo ¡Loséramos! ¡Sala! Eso no entiendo como un paso de eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No ganamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.